Eeeh, ¿y qué? Pasa esta galería, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Borja Baston Tots Y es más, estamos en el último episodio Y en el último episodio en el que vamos a mejorar la plantilla, ¿vale? Como estáis viendo aquí en la reserva Tenemos ya los tres cambios, ¿vale? Silva para el MD Ramos para el central que queda Y Andrés Iniesta para el puesto de media punta, ¿vale? Eeeh, esos eran los tres últimos cambios que hagamos hoy Ya sabéis que en estos últimos episodios simplemente estamos jugando los partidos, ¿vale? No hace falta ganarlos ni nada Y, bueno, de todas formas, creo que desde que estamos con esto lo hemos ganado todo Pero da igual, si hoy perdemos, por lo que sea, da igual Vamos a seguir mejorando a los jugadores a su mejor carta, ¿vale? No voy a meter al final cartas especiales ni nada, ¿vale? Estos tres son los últimos cambios Y ya la semana que viene haremos el episodio final de esta serie, ¿vale? Así que nada, vamos a buscar al primer rival Y, bueno, vamos a mejorar en este orden, ¿vale? Primero Silva, después Ramos Y por último voy a quitar a Canales, ¿vale? Porque Canales ha sido un jugador especial, ¿vale? Vamos con el primer rival Ya, ya, empezamos Empezamos bien, vaya, con una plantilla de risa Bueno, por lo menos tiene portero, ¿vale? Tiene portero y tiene un central bueno El otro es Lucas Vázquez Que es un pedazo de jugador, pero no es central Y eso hay que aprovecharlo, ¿vale? Eso hay que aprovecharlo Bueno, primera plantilla de risa, ¿no? Que encontramos Habrá que ver si las demás también son así Habrá que ver si este hombre aguanta todo el partido Habrá que ver si a lo mejor es bueno Que no se sabe Tiene el micro puesto Pues espero que no me moleste mucho, ¿vale? Espero que no lo haga Bueno, vamos a jugar contra él Y, bueno, intentar ganar como siempre Bueno, para Ter Stegen Vale, que bien, oye, que bien Cuidado con los rebotes Y los tiros mágicos al palo Madre mía, por favor Pero, por favor ¿Qué es esto? Piqué, mete Nada, tío Que no hay manera Vale, pues ya está Ya está He tardado 24 minutos en marcar No sé por qué he tardado 24 minutos en marcar Si llevo aquí Quedando ocasiones en el minuto de uno De verdad Pero bueno Ya vamos ganando Qué pelotazo Esto de Jordi Alba es una broma, ¿no, tío? Qué malo Jordi Alba, por favor Qué malo Ya está, venga Vamos a marcar el segundo, hombre Vamos a dejar los de tonterías 2 a 0 Estoy deseando que se vaya Porque la verdad es que es bastante malo Y si no se va, pues Le voy a estar metiendo goles todo el partido Perdón Pero como ha salido fuera Vale, adiós Adiós Ha tardado mucho en irse Joder, he tenido que jugar casi la primera parte entera para que se vaya 12 tiros 6 a puerta Pero no han sido 12 tiros desde lejos, eh Han sido 12 tiros y estáis viendo desde dónde No sé por qué han salido tantos tiros fuera en este partido De verdad Ha sido increíble Pero es que mirad Ha sido todo Ocasiones claras de gol La verdad No era demasiado bueno Sabía jugar un poco, ¿no? Pero Si al que solo sabía jugar un poco Le sumas el equipo que tenía Pues Acaba en lo que acaba Final del partido No ha acabado ni siquiera la primera parte Y bueno Después de este primer partido Como ya he dicho antes Pondré a Silva Así que nada Nos vemos ya Con el segundo rival Segundo rival Joder, tío ¿Qué le pasa a la gente? ¿Por qué la gente hace estas plantillas, tío? Esto es gente que acaba de empezar, ¿no? Porque si no hay gente que acaba de empezar Yo esto no lo entiendo Y tampoco entiendo Porque es gente que acaba de empezar Si está a punto de salir el nuevo FIFA No entiendo nada, ¿vale? No entiendo nada No entiendo nada Es que tiene un equipo rarísimo Sin química, sin nada Y Como sea igual de bueno que el otro Pues va a aparecer también Sports Lo has vuelto a hacer No creo que se haya salido del partido Para mí que Le habrán hecho a este pobre hombre La que me hacen a mí casi siempre ¿No? La de Has cerrado sesión con PlayStation Network Cosa que es mentira Le habrán hecho eso a este pobre hombre Pues nada ¿Qué queréis que os diga? Hemos jugado el segundo partido Vamos con el tercer rival, ¿vale? Es que no hay más ¡Hombre! Uno plantilla en condiciones En condiciones Pero sigue sin tener química Tío, ¿qué le pasa a la gente Para la química? Tío, la química es importante La gente la química se la pasa Por lo que viene a ser los huevos Pues nada Pues a ver qué pasa después A ver si después vas a perder Por no tener química Máquina Vamos a ver qué pasa Con el partido A ver si conseguimos acabar Un partido de tres ¿Vale? Sería mucho pedir, ¿no? Sí, yo creo que es mucho pedir Acabar un partido de tres No lo sé Habrá que ver Si es bueno y eso Me imagino que se quedará No lo sé Ya veremos Joder Venga, marca B Venga, marca B Porque después de la cagada de Silva Después de la cagada de Silva Se la come toda la defensa, tío Venga Claro que sí Claro que sí, tío Claro que sí Claro que sí Claro que sí El juego te ha querido regalar el balón Te ha regalado el balón Y después de la defensa Se ha quedado dormidísima, chaval Y el portero igual Dejear ¿Dónde va esa salida, tío? Venga Le han querido regalar un gol Y se lo han regalado Ahora me toca a mí remontarlo Toma Jodete Que eres muy malo Y tienes mucha suerte Empate a uno Venga Es que, es que, es que Es que yo tengo mala suerte, tío O es Amnicap, claro También puede ser A ver, a ver, a ver A ver ¿Dónde va Coutinho? Con 70 de ritmo Alcanzando a Jordi Alba Joder Es que, es que Es que he regalado otra vez Es que he regalado otra vez Porque ese córner No debería haber llegado En ningún momento Joder, tío Venga Oye, oye, oye ¿Pero qué es esto? Déjame marcar ya Y a Sports Déjame marcar Joder Con el handicap Es que Todas 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 Una detrás de otra Mirad la parada que me he hecho Por favor Y después al palo otra vez ¿Cuántos palos he dado? Cuatro palos he dado con este Ya era hora, tío Ya era hora Acaba el partido en empate ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué 11 tiros a puerta? Y he quedado en empate, tío Es que esto es asqueroso, tío Es que es asqueroso Es que este juego es asqueroso, tío Quitad el handicap del FIFA ya Por favor Por favor, tío ¿Qué? ¿Por qué no lo quitan, tío? Es que no entiendo ¿Por qué no quitan el handicap, tío? ¿Ves esto normal? ¿Ves esto normal? ¿Ves esto normal, tío? ¿Ves esto normal? Con tres palos que he dado Y uno en uno de los goles también ¿Ves esto normal, tío? Vamos a ver la segunda parte La prórroga, que digo ¡Vete a la mierda, tío! ¡Vete a la mierda! ¡Joder! ¡Vete a la mierda, tío! ¡Es que el K no es que Dino basca! Este juego es una mierda, tío Este juego es una mierda Este juego es una mierda Y cada año hay más handicap, eh Cada año hay más handicap Y FIFA 17 ya ha salido la demo Solo digo eso ¡Toma! ¡Toma! ¡Joder! ¡Jódete! ¡El descuento! ¡De la prórroga! ¡Te marco de tacón! ¡Con Borja Mayoral! ¡Y te jodes! ¡Y te jodes! ¡Joder! Porque es muy malo, tío Es que es muy malo Es que no sabe ni cómo me va a llevar a los penaltis No sabe ni cómo va a llegar a empatarme a mí el partido Venga, empate Empate No sale de las estadísticas Bueno, las veremos ahora Penaltis Ahora en penaltis perderé Pero este tío se jode Y no me gana el partido No me gana el partido Porque es muy malo, tío Y ha tenido muchísima suerte Muchísimo handicap Vamos a ver Sí, sí, ponte a torrear Ponte a torrear Payaso A ver, antes me lo ha tirado arriba ¿Me lo ha tirado arriba otra vez? No Abajo no voy a tirar ninguno Porque es que abajo es imposible, tío Abajo es imposible Vale Abajo no sé No, cuando tiro los penaltis Abajo van al medio Así que paso Vale, derecha No, medio ¡Joder! Me tengo que parar uno, tío Tengo que parar uno Porque si no voy a fallar yo Y como falle yo Pues se liga Vale Vale Coutinho Coutinho, lo vas a tirar aquí No, no, no No lo ha tirado ahí No lo ha tirado ahí 4-4, de verdad Quiero ganar el partido ¿Vale? No quiero que me gane este Quiero ganar el partido No me ha parado ninguno Si paro, gano Vale, es así Si paro, gano Si paro, gano Y ya está Vale, no paro No paro Pues no gano Es así de simple Vale Yo sigo marcando Otra vez Si paro, gano ¡Toma! Jódete 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 Porque te he ganado El Handicap Handicap No has podido conmigo ¿Vale? No has podido conmigo Handicap No has podido No has podido Soy invencible ¿Vale? Handicap Cuando estoy con Borja Mayoral Nadie puede ganarme Si, sé que la serie es de Borja Bastón Pero Borja Mayoral ha sido el hombre del partido Handicap A Borja y a mí Nunca Nunca Podréis ganarnos 8'8 de valoración Borja Mayoral Hombre del partido De su equipo el mejor ha sido su portero Hombre Hombre Si es que ha estado Ha estado a punto de salir el hombre del partido De Stegen 8'7 y 8'8 Borja Mayoral ¿Paradas? 14 14 Dejé a 5 Dejé a 5 5 5 Tiros A puerta 12 Tiros A puerta Yo Partido 3-3 Esto Es FIFA 16 Ultimate Team Bueno, ya no Ultimate Team Si no FIFA 16 Al completo Espero que FIFA 17 Por favor lo pido EA Sports Espero que FIFA 17 No sea así Nada más por aquí ¿Vale? Este era el tercer El último partido Ha sido el único partido completo Bueno, completísimo Ya hemos jugado el partido Prórroga Penaltis Y ha acabado ganando este hombre Que es que no sabía jugar Que es que era muy malo Que es que era muy malo Que es que no sabe ni como ha empatado Pero bueno, no pasa nada Acaba el partido Con victoria Nuestra Y ya está el equipo Terminado El próximo episodio será la semana que viene Y jugaremos la Copa Oro En busca de la victoria En busca de ganar el torneo Así que Nada más por aquí Espero que os haya gustado este episodio Que os haya gustado la serie en general Y ya solo queda El episodio final Nada más por aquí Espero que os haya gustado Como he dicho Y nos vemos En la próxima, cracks Adiós Y recordad siempre El Handicap No podrá ganarnos a Borja y a mí ¿Vale? Adiós